¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo en un video nuevo. Este video que traemos el día de hoy es de los... del favorito de la mayoría, ya que vamos a estar probando una página extraña que se llama The Wilderness Downtown, donde se supone que tú ingresas la dirección de tu casa de la infancia donde creciste y te cuenta una historia de terror sobre esa casa. O sea, si algo pasó en esa casa, te la va a contar. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy. Disculpen la voz si de repente me siento un poquito ronca. Recuerden que estuve resfriada el fin de semana, pero ya todo está súper bien. Y ahora sí, después de haberles dicho esto, les van a estar apareciendo mis redes sociales aquí rapidito. Por aquí va a aparecer TikTok, por aquí va a aparecer el Instagram y por aquí va a estar apareciendo el Facebook. Y bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse antes de que se vayan. Y ahora sí, vámonos directo a mi computadora para ver de qué se trata este sitio web. Ok, como ya lo hemos dicho antes, que mi computadora pues se buguea si de repente pongo como... O sea, si empalmo dos imágenes, se buguea y no queremos eso. Queremos hacer el video más limpio posible. Así que ustedes van a estar viendo de primera pantalla, de primera imagen, pues no sé, primera pantalla, primera imagen, lo que es mi computadora y van a escuchar mi vocecita. Ok, así que vámonos para acá. Ok, hubo un poco de fallas técnicas, pero estuvo bien. Porque bueno, en el tiempo en el que tuve que arreglar todo esto, yo utilizo el factor sorpresa a mi favor en el caso de estos videos donde estoy probando cosas. Para pues yo como sorprenderme, igual que ustedes, no saber yo qué me espera. Pero esta vez no me pude aguantar y qué bueno que lo hice. Les dije que yo estaba probando la página de Wilderness Downtown. Pero esa página está bonita, aquí les voy a poner un mini resumen en cámara rápida de qué fue. Pero no se preocupen que tengo un as bajo la manga. Esta página la vi en TikTok y la probé así como un minuto y sí me quedé así como... Ok, entonces la voy a probar como más en fondo aquí. Esta página se llama Anasomnia. Ok, aquí se los voy a poner. Así lo pueden buscar ustedes en Google. Ahora, tienen que activar un programa para que abra la página. Sinceramente yo no pude abrirla desde Chrome, desde Google Chrome, pero en Internet Explorer, si se puede, o Edge, no sé, ya le cambiaron el nombre. Ok, entonces entramos a Anasomnia. Voy a estar grabando mi pantalla. Espérenme. Ok, ya estamos acá en mi pantalla. Como ven, se llama Anasomnia Lights Out, o sea, luces fuera. Entonces lo vamos a abrir. ¿Escuchan ese sonido misteriosamente misterioso? Ok, aquí dice que este es un sitio web donde es como sensible a la luz, es decir, que va a tener como parpadeos. Y que dejes tus luces prendidas y que des acceso a la cámara web. Ahora, esto lo descubrí cuando les digo que... Cuando hice el TikTok, si yo le daba que sí le daba acceso, quiere que yo apague la luz y que todo se vea oscuro. Entonces no me permitía como más. Vamos ahorita a ponerle que no a ver qué pasa, ¿ok? Si vemos que no avanzó mucho, le voy a poner que sí y pues vemos. Entonces, bueno, aquí le voy a poner que no. Y viene una mariposita y dice Anasomnia. Creepy. Ya se va la mariposa. Y nos va dibujando una habitación. Yo me quiero suponer que esta niña es Anasomnia. Ahora vamos a ver él. Les dije que le bajo un poquito aquí porque esto está muy fuerte. Quiero que vean el cuarto detalle. Pues aquí tiene su... Ella es Ana. Vean, aquí está el peluchito. Hay una tablet ahí también que dice... ¿Qué? Playhole o algo así. Ahorita le picamos. Como unas burbujitas. ¡Ah! Se esconde el muñeco, el oso maldito, se esconde. Me volteé a ver. Cuando le paso la mano, se esconde. Y luego me volteé a ver otra vez. Hola. Yo puedo picar a la niña, pero no se mueve. Despertador, libro. Ok. Aquí hay otra cosa que se mueve que es... Es como una bolsa. Ok. Muy bien. Entonces ya vimos todo. Vamos a poner... Aquí está el interruptor. Entonces pues yo le voy a apagar la luz. Y se cae algo. Y se va abajo de la cama. Se escucha como el reloj. Y unos ojitos abajo. Ok. Quiero pensar que ella está soñando. Ok. Esto me recuerda, ¿saben qué? A la escena de Dumbo, donde están borrachos y que los elefantes hacen cosas extrañas. Pues algo así. Y crea, y crea, y crea cosas raras. ¿Le puedo picar algo? No. Escucha la canción. Ok. 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 Y que esto nunca se acabó, ¿qué? Ya, ya entendí. ¿Ese es Ana? ¿Ese es Ana? Ok, sí, pero, o sea... Sí, pero, o sea... O sea, sí, puedo notar que no se está repitiendo un patrón porque pues esto sigue avanzando y poniendo... Bueno, sí, esa cara como de conejo que se vuelve gato, sí. El hombre este encuerado, volteado hacia atrás, también. Esto no lo había visto antes. Las escaleras ya las habíamos visto antes. Este monstruito no lo habíamos visto antes. El libro de hechicería, sí lo habíamos visto. Pero, ¿y qué? O sea, ¿esto nunca acabó o qué? No sé si cerrar y volver a empezar y que esto me vaya a salir o me lleve a algún lado que no creo. A ver, lo voy a poner en... Aquí. Vamos a empezar otra vez. Le voy a poner que sí le doy acceso a mi webcam. Ya si algo me pasa, pues es por ahí. Empezamos igual. Ahí viene la mariposa. Como ustedes vieron, ya le doy acceso a mi micrófono y a... Y a la cámara. Ok, empezamos otra vez. Nos manda al cuarto. Dice, no sleepy is too bright. No puedo dormir, está muy claro. Please turn out your night. O sea, apaga tu luz. Y la música cambió. Ahora se escuchó una como de... ¿Cuna? Tengo que... Me pide que apague mi luz. A ver, voy a apagar esta. A ver qué pasa. Ya apagué mi luz. ¿Qué quieres que haga? No, no, no. No, le voy a decir que no. Porque si no, no me deja. Vamos a prender mi luz. Hola. Oigan, como ven, lo acabo de dejar así que pasar a todo su sueño o yo no sé qué. Y estamos otra vez de regreso aquí en su habitación. La Ana se despierta. Eso no lo pude grabar. A ver si ahorita lo dejo grabando. Si se fijan, el oso que me veía ya está acá en la parte de arriba. Y acá en donde estaba el osito está el elefante que cierra su ojo. Ok, todo se mueve. Entonces vamos a... Este libro está tirado ahora. Vamos a apagarle otra vez la luz. A ver qué pasa. Apágale. Oigan, literal después de siete minutos de ver las animaciones, estas, me di cuenta que si tú, por alguna razón, cambias de pestaña, la monita se despierta. Es decir, que si tú te puedes levantar dos horas viendo aquí los sueños de Anasomnia, dos horas te muestran sus sueños. Pero si cambias automáticamente, se despierta la niña esta rara. Y como vemos aquí, ya volvieron a cambiar los... Pues sí, todo del lugar. Se supone que Anasomnia fue hecho para personas que no podían dormir. Es decir, que tú te metías. Por ser, Anasomnia es como de insomnio. Entonces la gente se metía y se supone que te daba sueño y así como de que te relajaba ver tanto dibujo. Que sinceramente fue todo lo contrario a lo que a mí me creó en mi mente viendo esto. Así que bueno, ya probamos dos páginas que dicen que no visites y que están malditas. Y sabe qué? Que son totalmente inofensivas. Pueden ustedes usarlas bien. Pero pues ya ustedes ya sabrán qué les causa esto o lo otro. Díganme en los comentarios si ustedes sí podrían verlo a cualquier hora. Si les daría cositas, si le dan acceso a su pues recámara. Según eso, si tú le das acceso y te capta bien. Que a mí ni siquiera me prendió el foquito como de que estaba encendida la webcam. Te recreaba como que tu cuarto. O sea, así como está tu cuarto, te recreaba. Pero pues aquí como que no me sirvió. No sé por qué. Pero bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Denle like si les gustó. Si les gusta este tipo de contenido. No se preocupen que vienen sus historias paranormales. Otra aplicación rara que encontré y demás. Así que yo les recomiendo que se suscriban para que vean los cuatro videos que subo a la semana. No se van a arrepentir. Y los espero por mis redes sociales. Recuerden que sus saludos van hasta el final. Y nos estamos viendo en el siguiente video. Les mando muchos besos. Bye. Hello fantasmitas de nuevo aquí yo. Los saludos de hoy son para Jocelyn Abril. Para Beto Salas y Brenda Rava Goavitia. Y aquí están los seis comentarios que pusieron el emoji secreto. Recuerden que este emoji lo doy siempre que subo video por historias de Instagram. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente video. Bye bye.